la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos este Domingo Día del Señor, esta Santa Eucaristía, también por la Segunda Jornada Mundial de los Ancianos, que celebra la Iglesia Católica. Oramos también por las intenciones del Papa Francisco, por todas las personas quienes nos escuchan en Radio Natividad, quienes vienen a orar también aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. También por las intenciones de nuestros obispos, Mario Morón, tal obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala. Por la visita, el Papa Francisco, que comienza en Canadá. Y por nosotros, que nos preparamos para celebrar los 412 años del Santo Cristo de la Grita. hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y glorificamos a la Santísima Trinidad diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oramos por el alma de Monseñor Raúl Mentes Mocada, Padre Roberto Arellano, María Antonia Ortiz, Juan Agustín Mora Moreno, por el alma de Víctor Hugo Caicedo, Dori Cecilia y José Alberto Tibamoso. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría los bienes de la tierra a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, les invito a que comulguemos ahora con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Lectura del libro del Génesis En aquellos días el Señor dijo a Abraham, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado, eso no puede ser. el juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los 50 justos, por esos cinco que faltan destruirás toda la ciudad y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré, Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera 30, el Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió, en atención a los 20 no la destruiré, Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad, palabra de Dios. te damos gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, de todo corazón te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo, te damos gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor, te damos gracias gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, se complace el Señor en los humildes y rechaza el engreído, en las penas Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo, te damos gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, tu mano Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra, Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones, no me abandones, te damos gracias de todo corazón, te damos gracias de todo corazón, lectura de la carta del apóstol del apóstol san pablo a los colosenses, hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza pero él les dio una vida nueva con Cristo perdonándoles todos los pecados él anuló el documento que nos era contrario cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo palabra de Dios cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón no te resistas ni quieras seguir como un rebelde cuando escuches cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón no te resistas ni quieras seguir como un rebelde entra Jesús toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir quiero sentir y cuánto me amas entra Jesús toma mi vida toma mi ser que es para ti y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas el Señor esté con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Lucas un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga a tu reino danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes de caer en tentación también les dijo supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle préstame por favor tres panes pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle pero pero él le responde desde dentro no me molestes no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su molesta insistencia si se levantará y le dará cuanto necesite así también les digo ustedes pidan y se les dará busquen y encontrarán toquen y se les abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y el que toca se le abre habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le de una piedra o cuando le pida pescado le de una víbora o cuando le pida huevo le de un lacrán pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan palabra del señor a nosotros nos encanta esa frase que construye jesús 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 en esta en este episodio verdad pidan y se les dará toque en la vida y de hecho se arman hasta tremendas predicaciones que hay que pedir hay que suplicar hay que pedirle porque vas a recibir la bendición en este momento pero no estamos tanto hablando de la petición y el bien material jesús concluye con esto diciendo cuanto más el padre celestial si nos da todas estas bendiciones porque estar aquí ya es una bendición tener un automóvil tener comida en la casa ya es una bendición y es un milagro ordinario dios nos da eso y más pero dios nos quiere dar algo más que ya lo tenemos pero necesitamos vivirlo es el espíritu santo a quienes cuantos se lo pidan el señor se los dará gracias a dios mi mamá se lo pidió al señor porque fui bautizado fue por mi mamá a través de su fe que me quiso dar esa herencia también pues recibí el sacramento del bautismo y por el bautismo recibí el espíritu santo lo que pasa es que a medida que voy avanzando como ser cristiano tengo que dejar fructificar los dones que he recibido el día del bautismo por eso digan conmigo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu de sabiduría de inteligencia de fortaleza de piedad de consejo de temor de dios y se renovará la faz de la tierra amén bueno el evangelio que escuchamos en el día de hoy es el evangelio de san lucas el capítulo 11 versículos del 1 al 13 jesús pues nos quiere enseñar a orar pero nos quiere enseñar a orar por la petición de uno de sus discípulos se comienza el evangelio diciendo que jesús estaba orando recuerden en mateo capítulo en marcos capítulo 3 cuando jesús elige a los que él quiere para que estén con él y luego mandarlo a predicar verdad el estar con jesús y el hecho de tener este contacto diariamente con jesús pues a los apóstoles se despertó pues como las ganas de orar no algunos episodios del evangelio de los evangelios señalan que jesús iba de noche orar iba de madrugada y algunos momentos en el día iba a orar entonces al verle la cara a jesús no me imagino que saldría alegre orando jesús después de esa relación y ese encuentro con dios pues dirá uy porque esta cara tan alegre eso debe ser la experiencia de la oración jesús no oraba como nosotros ahí estamos casi nos escurrimos en la banca no jesús salía me imagino con un rostro alegre contento de haber hablado al padre ponerle las quejas de lo que sucede con los seres humanos pues como ser humano también comentarle la experiencia que ha tenido que es lo que pasará después de que baja del monte de orar entonces uno de los apóstoles le dice señor los discípulos de juan el bautista aprendieron a orar con quién con Juan bautista enseñanos a orar nosotros no sabemos orar y jesús le dice algo sencillo bueno tienen que construir un templo luego levantar tantas imágenes de santos no el señor le dice cuando vayan a orar digan siempre padre nuestro que estás en el cielo esta oración que nos la sabemos desde muy pequeños que a veces parecemos una metralleta rezándola es otra cosa pero no es rezar como una metralleta o pasarlo en un devocionario o en un novenario sino es ser conscientes jesús quiere que nosotros a través de esta oración que es la oración en perfección la oremos conscientemente llegaremos a ser aún más cristianos si empezamos a ser conscientes de esa oración imagínense ustedes san francisco asís que según dicen que fue uno de los hombres que más se ha parecido a cristo aquí en la tierra cuentan en una de sus biografías que francisco no salía de la oración del padre nuestro del padre nuestro no salía del padre nuestro porque ameritaba y luego él quería hacerse consciente y por eso se llama el hermano universal de que al rezar el padre nuestro estoy diciendo que aquí la que está aquí al frente es mi hermana allá es mi hermano ellos son mis hermanos lo que están escuchando las radios son mis hermanos padre nuestro somos hermanos vivimos en esta misma casa común nos debemos amar cuánto me hace falta amar a mis hermanos me imagino que francisco entonces nos salía de esta oración padre nuestro nosotros en menos de dos segundos ya estamos en el líbranos del mal amén y eso respirando a fuerza jesús quiere que seamos conscientes en esta oración padre nuestro que estás en el cielo y una persona logra elevar esta oración y llegar al cielo cuando es de un corazón sincero y noble ahí tenemos el modelo abraham que pasó con abraham abraham se atrevió ponerse no y encararse pero mire 40 50 45 pero que no se enoje mi señor esperemos que abraham tenía un corazón noble y de un corazón noble brota una oración noble eso es una persona que sea soberbia orgullosa envidiosa que tenga los pecados capitales pero es que primero uno ve los pecados antes que la persona pues no va a brotar nada el corazón pero una persona humilde y sencilla dios la escucha y abraham tenía todos sus antecedentes de humildad de sencillez porque que le dijo deja tus bienes ve a la tierra que yo te tengo prometida abraham el degor de caldea se fue lo dejó todo por el señor señor escucha a ese corazón humilde y sencillo lo que decía el salmo no me gustó esta esta expresión se complace el señor en los humildes y rechaza a quien a quien al soberbio al engreído se complace el señor y se maravilla las personas humildes y rechaza al engreído entonces la oración del engreído no va a brotar ni del techo no va a pasar yo creo que ni de la cabeza la oración del engreído porque porque esa oración viene contaminada cambio una oración de una persona sencilla humilde de una vez llega hacia el cielo eso es lo que le encanta al señor y eso vuelvo y digo es lo que quiere jesús que aprendamos cada uno de nosotros una persona engreída reconoce perdón una persona que no es engreída reconoce de que somos hermanos una persona que es sencilla reconoce que antes de pedir perdón a dios hay que perdonar al que tenemos al lado una persona que es sencilla y noble es capaz de pedir el pan de cada día y no pedir el pan de pasado mañana no sé si ustedes se acuerdan lo que le pasó a los hermanitos que iban en el desierto y que habían pedido el pan del cielo o sea habían pedido comida a dios se habían perdido en el desierto habían sido liberados de la esclavitud de egipto y ya no tenían miren en egipto si le daban buena comida pero estaban esclavizados en el desierto estaban en búsqueda de algo en búsqueda de de la presencia de dios pero le faltaba y ellos clamando y clamando y clamando y el señor les manda que les manda hamburguesas perros calientes pizza les manda maná que significa el pan del cielo pero estos señores y esto es ejemplo para cada uno de nosotros también estos señores empezaron a guardar para cuando para pasado mañana digo aquí con toda esta hambre que hemos pasado que guardemos y empezaron a guardar empezaron a guardar allá en el refrigerador construyeron un refrigerador yo no sé cómo hicieron allá y empezaron a guardar a guardar y guardar y guardar al siguiente día ellos se dieron cuenta que se les había dañado pero que el señor nos está mandando comida dañada no señor porque hay que pedir el pan de cada día el señor le está diciendo es confianza yo te estoy dando el de hoy porque el mañana no existe es una proyección solamente suya el pasado tampoco es el hoy y el señor nos invita a vivir en esa clave una persona humilde y sencilla comprende de que lo que tiene hoy lo puede compartir con los demás porque el señor le va a multiplicar al siguiente día eso lo creen los cristianos los que recen ese padre nuestro ustedes rezan el padre nuestro bueno ustedes son conscientes de esto de la oración del padre nuestro cuando lo rezan ustedes siempre están pensando eso o están pensando en las arepas de mañana con jamón y queso mejor le echo mayonesa más bien para que la mantequilla no ha llegado en la casa no es una oración consciente darme cuenta de lo que estoy orando es porque quiero ser cristiano porque quiero ser justo porque quiero ser santo esa es la oración a mi me molesta cuando una persona dice es que a mi me encanta como reza la hermanita me encanta como ora reza más bien por mi hermanita que yo no cada quien tenemos la capacidad de orar y que es la oración sin tantas fórmulas padre nuestro la oración que nos enseña Abraham no diálogo que pasó con señor pero no me prometiste que me pero esta oración es una oración de relación de diálogo con Dios no es de activar o desactivar el chip que entramos aquí a la capilla entonces todos santos con aborígolas véalos y salen de la capilla y llegan a la casa y ponen los cachos y ponen pero a reventar la casa sale el perro el gato las cucarachas de los diablos que entraron en la casa no es un chip no es ser conscientes de que mi vida es una oración es una constante oración que mi respiro sea una oración que mi forma de hablar de actuar de ver de escuchar sea una oración esta es la oración viva del cristiano ¿y qué pasó con el amigo de la parábola padre no nos va a contar algo pues el señor nos enseña también de que esta oración debe ser constante e insistente tiene estas dos características bueno tres le voy a colocar que brote de un corazón humilde dos que sea constante y tres que sea insistente esas tres características que brote del corazón de una persona humilde que sea constante y continua e insistente como la de Abraham ese es uno de los modelos que nos coloca la liturgia de la palabra de hoy entonces señores cuando vayan a rezar el padre nuestro hay que ser conscientes ¿verdad? yo sé que ustedes son unos de estos números de los justos que habla Abraham ustedes aquí hay muchos justos gracias a Dios que nuestra vida como cristianos enseñen también a los demás a vivir en una continua oración amén nos ponemos desde pie y profesamos nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados hermanos al Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos elevemos nuestras súplicas con el corazón dispuesto diciéndole Padre bueno escucha nuestra oración Padre bueno escucha nuestra oración por todos los ministros de la Iglesia para que a ejemplo de Abraham sepan interceder ante el Padre por el bien de su pueblo oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración por todas las personas de avanzada edad para que su fragilidad no les impida ser fuertes no les impida ser fuertes en el amor consolar a los pobres y apoyar a los más jóvenes oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración por todos los abuelos y abuelas para que sepan acompañar a sus familias con sabiduría y aprendan y aprendan a transmitir el tesoro de la fe a los nietos y a las nuevas generaciones oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración por todos los mayores que están solos y buscan la ternura de un abrazo para que todos reciban compañía y sientan cerca la promesa del Señor del yo estoy contigo todos los días oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración te encomendamos Señor a todos los mayores de nuestra comunidad que han muerto en los últimos meses a causa de la pandemia y de los que nadie se acuerda acógelos en tu reino de paz y de misericordia oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración por el descanso eterno de nuestro libertador Simón Bolívar y todos los héroes de la patria que han luchado por la libertad la justicia y la paz de nuestro pueblo oremos al Señor Padre bueno escucha nuestra oración Padre bueno Padre de bondad escucha las súplicas que quedan en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar del Señor presentamos también nuestras vidas y nuestras ofrendas a veces me pregunto ames así tal como somos a tu encuentro entonces redescubro una verdad mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te dare que te daremos que te daremos si todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy eso te doy eso te doy que te daré que te daremos si todo si todo 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 es tu regalo si todo te ofreceré te ofreceré te ofreceré acepta señor estos dones y que tu generosidad ha puesto en nuestras manos concédeles que este sacrificio santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad de justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios de todo poderoso y eterno por cristo señor nuestro porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida en toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección maria antonia juan agustín víctor hugo doris jose magdalena fanny y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén conscientes de la oración perfecta que es el padre nuestro podemos decir con confianza la oración que jesús mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reínase por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes cantamos el cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya basará para sanarme y aquí está un señor un señor un señor de deo burro de dios Gracias. Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo. Y elévame hasta el cielo donde no exista el tiempo para estar eternamente contigo. Y amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga, quiero darme a ti por los demás. Y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad como tú, como tú. Entraré en la senda del silencio Donde esté tú me hablarás Donde esté me enseñarás a amar Te entrego a ti mi vida Para dar nueva vida A los que estén muriendo lejos de tu amor, Señor Y aun sin nada en las manos Sabré que todo poseo Porque vives en mí, yo en ti Quiero amarte, aunque sea pequeño, aunque nada tenga Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo, reflejo de tu amor, testimonio de verdad Como tú, como tú Como tú Si tú eres la luz Que todo lo ilumina Haz que sea luz para iluminar Como tú, muéstrame el camino Que conduce a la vida Y conviérteme en la senda De los que andan perdidos Y enciéndeme en la senda Y enciéndeme un fuego Aunque sea pequeño, aunque sea pequeño, aunque nada tenga Quiero darme a ti Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de tu amor Testimonio de verdad Yo quiero amar Yo quiero amar Señor, yo quiero amar Como tú Como tú Como tú Quiero amarte Quiero amarte Aunque sea pequeño, aunque nada tenga Quiero darme a ti Quiero darme a ti por los demás Y ser tu instrumento, ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de verdad Como tú Como tú Como tú Y le damos gracias al Señor Por permitirnos compartir el pan de su palabra El pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la santidad Por invitarnos a su mesa Por enseñarnos a orar Le damos gracias al Señor Por su providencia que se manifiesta diariamente El calor de hogar Los alimentos que recibimos en nuestra casa Nuestra vida Por esto y por muchas cosas más Decimos Gracias el Señor, gracias Oremos Señor que esta Eucaristía Memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Nos ayude a corresponder Al don inefable de su amor Y a procurar cada día Nuestra salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Responso final Por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor Su eterno descanso Concédele Señor Su eterno descanso Concédele Señor Su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos María, Juan, Víctor, Dori, José Magdalena, Fanny Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén A orar como Jesús nos enseñó Pueden ir en paz Que todos pasen una feliz semana Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre 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 Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén